¿Por qué debemos leer? Yo he pensado que leer es volver a vivir. Porque cuando lees, puedes ganar nuevas vidas, ¿no? Vives aunque sean vidas ajenas, pero si el escritor es bueno, las haces tuyas. Por ejemplo, cuando lees una novela, y si realmente es una novela buena y te entusiasma, llega un momento mágico en que la voz del escritor, lo que tú estás leyendo, se convierte en tu propia voz, en tu propia conciencia. Ese fenómeno creo que es muy raro que se produzca con otras artes, al menos en el grado en que se produce con la lectura. La literatura te brinda esa posibilidad maravillosa, ¿no? La gracia es que finalmente, cuando uno lee, uno imagina su propia realidad, ¿no? A partir de lo que lee. Cuando uno lee una historia, un cuento o una novela, uno tiene que, a partir de las indicaciones del escritor, construir en su memoria, en su imaginación, reinventar esa realidad para poder terminar el proceso, ¿no? De la invención del autor y de la recepción por parte del autor. O sea, leer es volver a vivir.